En este video vamos a ver las razones por las que se puede explicar la pendiente positiva de la curva de oferta agregada a corto plazo. A diferencia de la curva de oferta a largo plazo, en el corto plazo el nivel de precios sí afecta al nivel de renta o producción de la economía. Hay diferentes teorías que ayudan a explicar la pendiente positiva de la curva de oferta agregada a corto plazo. Una primera teoría es denominada el modelo de salarios rígidos. Explica que los salarios nominales de los trabajadores demoran en ajustarse de acuerdo a las condiciones de la economía. Esto se debe a los contratos que firman las empresas con los trabajadores por uno o dos años. El salario real se denomina así. Si W el salario nominal es rígido y los precios suben, entonces el salario real baja. Esta caída en los salarios reales hace que las empresas contraten más trabajadores. Mientras estos se dan cuenta de la situación y empiezan a acordar y exigir un salario más alto, las empresas aprovechan el mayor nivel de precios para aumentar su rentabilidad y aumentar la cantidad ofrecida de bienes y servicios. Es decir, esta relación positiva entre el nivel de precios y el nivel de producción ofrecida se refleja en la pendiente positiva de la curva de oferta agregada a corto plazo. Otra explicación la da el modelo de información imperfecta. Esta teoría dice que las empresas tienen una percepción errada sobre el nivel de precios. Un productor conoce el precio nominal del bien que produce, pero desconoce la información de los otros bienes, es decir, del nivel general de precios. El productor cree que su precio relativo, o sea, su precio en relación a otros bienes ha aumentado. Como consecuencia, toma la decisión de producir más. Como otros productores razonan de la misma manera, la producción ofrecida aumenta si el nivel de precios aumenta más que el esperado. Por ejemplo, un productor de café no cambia su producción si el nivel de precios es esperado, pero si no es esperado, el productor no sabe si solo aumentó el precio de café o si el de los otros bienes también. Racionalmente, deduce que ocurren las dos cosas. En resumen, ante un incremento del precio nominal del café, el productor deduce que su precio relativo se incrementó algo, por lo que incrementa la cantidad producida de café. Como los productores razonan de la misma manera, se incrementa la oferta total de bienes y servicios en la economía. En la teoría de los precios rígidos, al igual que los salarios, los precios de algunos bienes no se ajustan rápidamente cuando cambian las condiciones económicas. La rigidez de los precios se puede dar porque algunas empresas tienen contratos a largo plazo con clientes, o por la forma como se muestran los precios en algún mercado. Por ejemplo, los restaurantes pueden preferir mantener sus precios que cambiar todo un menú, las empresas que imprimen su precio en etiquetas o simplemente las empresas que no generan incomodidades a sus clientes con cambios frecuentes en los precios. Entonces, hay unas empresas que ante cambios inesperados en el nivel de precios pueden ajustar sus precios rápidamente, pero otras no. Por ejemplo, si los precios suben inesperadamente, unas empresas no suben sus precios inmediatamente. A estas empresas llegan nuevos clientes atraídos por los precios bajos. Por eso, estas empresas aumentan el número de trabajadores y la cantidad ofrecida en el mercado. A corto plazo, las empresas mantienen estos precios bajos. Mientras se ajustan a la realidad, existirá una relación positiva entre el nivel de precios y el nivel de producción ofrecida.